Lo ha robado Jordan, 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 Jordan Bienvenidos al vuelo número 23, Aerolínea Jordan, balón de Michael Jordan, 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 Jordan 1963, nació una estrella en Brooklyn, debes saber quién es, no hablo de Biggie Smalls, hablo del 23, Michael Jeffrey Jordan, el rey le apodan, sus nikes vuelan, sálvese quien pueda si contra ti juega, es cosa fina Se mueve por la cancha como plastelina, empezó su carrera en North Carolina Más tarde, fichado por los Bulls de Chicago, 14 temporadas, contemplando un mago Rookie del año, empezaba su leyenda, joder como juega, quiere ser se menda, es diferente al resto Dios se ha disfrazado de jugador de baloncesto, pregúntale a Riebert, él lo flipaba, 63 puntos en su puta cara Michael, yo me llamo Michael, yo me llamo Michael Michael, yo me llamo Michael, yo me llamo Michael, yo me llamo Michael Michael Jordan Finales de los 80, la ciudad del viento, sabe si no una tormenta de puro talento Rápido como un relámpago en su lanzamiento, estadística en aumento, primer MVP Y defensor del año, atacando, defendiendo, Jordan te hace daño, indiscutible líder El guía del rebaño, mostrando su clase como un Roll Royce Le frenó la defensa de los Bad Boys, llegó Phil Jackson junto a Pippen Ya somos invencibles, ahora hacer que flippen, todo pa' casita y el que quiera que se pique Que si Mike se pega un mate, el tiempo es lento y se derrite, y si no te mete un triple Como lo ves, MVP de las finales, primera de seis, llorando raudales Inicia su camino a campeón de campeones, del 91 al 93, batió a Clyde Drexler y sus blazers Más tarde a Phoenix con Charles Barkley, reyes sin corona por culpa de Michael Michael, yo me llamo Michael, yo me llamo Michael, me llamo Michael Michael, yo me llamo Michael, yo me llamo Michael, Michael Jordan Primera retirada, se larga Mike, cambia triple dobles por tres strikes Paso por el béisbol, sin pena ni gloria, el lance de victoria volvía a su memoria Año 95, el revuelve de un brinco, abre piernas en el aire, no es que salte el plinto Junto a Denny Rothman, arrasan con su equipo, no tiene rival Récord de victoria en temporada regular, MVP del All-Star, se plantó en la final Seis batallas contra Brayton y Ken, ganó el cuarto anillo y tú ya sabes quién Siguiente temporada, su juego una gozada, final contra los Jazz y anotando en la bocina Mete 38 con fiebre y sin medicina, de nuevo la liga y quinta copa en su vitrina Aquí no termina, la historia se repite, hasta Tony Malone en la final no hay quien evite Ellos buscan pique, encuentran un ostión, en el tercer encuentro pierden el palizón Y es que Jordan es el rey, Jordan solo hay uno, él robó el balón en el momento oportuno Gana esta ganadora en el uno contra uno, siempre será el mejor, y lo hizo porque pudo Michael, yo me llamo Michael, yo me llamo Michael ¡Me llamo Michael! Michael, yo me llamo Michael, yo me llamo Michael ¡Me llamo Michael! Michael Jordan, como James, James Bond, Chicago campeón El sexto anillo, extraordinario, sensacional Dios volvió a disfrazarse de jugador de baloncesto ¡Gracias! Michael, yo me llamo Michael ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.